Ahora se anuncia que tendrían el voto y tendrá que verse la actitud del asambleísta Vladimir Vargas. Hay que estar con los ojos puestos de aquellos asambleístas llamados independientes y con esos votos podrían estar alcanzando los 63 votos para aprobar una ley de comunicación. Esperamos contar primero con la sensatez y la responsabilidad de ojalá muchísimo más de 63 voluntades que se expresen a favor de construir una ley. Una ley que bajo ninguna circunstancia podemos calificar de perfecta, pues díganme qué normativa lo es.